¿Te has cansado del mundo del espectáculo? He tenido suficiente. Qué pena, yo te veía a futuro. ¿Cómo es el nuevo guardaespaldas? No habla mucho. Y es viejo. Y feo. No es tan viejo. Es un anciano. No te vayas. Quédate con nosotros. Por eso odio esas canciones donde alguien siempre se va y deja a otro alguien. Tenías razón. Bueno, hay algunas canciones que saben demasiado de vosotros. Adiós, Frank Farmer. Adiós, Richard Maroney. If I should stay I don't want to leave the angel way. So I don't know, but I know, I think of you every step of the way. And I will always love you. And I will always love you. And I will always love you. And I will always love you, and you feel like I love you. And you will always love you. When I die with you. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!